Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos los que están ingresando. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestro ciclo de clases a distancia. Ahora damos unos minutitos para que todos vayan ingresando y después arrancamos con la presentación. Dejo ahí esta pantalla para que todos veamos que estamos en el aula correcta. Hola, Noemí, Carlos Lennon, ¿cómo estás? Hola, Carlos, bienvenido. Bienvenido. Bueno, sigue entrando gente, somos bastantes. También, por supuesto, nos acompaña nuestra docente, ahora la voy a presentar formalmente, Leticia. Leticia vive en la ciudad de Rosario, es docente también en la Universidad de Rosario, así que ella transmite desde allá, no sé si, a ver, ah, no había abierto el chat acá, bueno, justamente Rosana nos saluda desde Chaco, también Patricia desde Córdoba, Dora desde Tucumán, hoy estamos con una clase federal, así que bueno, es siempre un placer poder llegar, a ver, bueno, Mónica en Entre Ríos, Moma en Bariloche, a Natalia, sí, una asidua visitante del programa Cultural en Barrios, hola Natalia, bueno, acá internacional, Arianna desde el Uruguay, Marcela de la Plata, también docente de la Universidad Nacional de la Plata, bienvenida Marcela, bueno, les agradezco a todos por haberse conectado y tan puntuales, vamos entonces a dar inicio a este encuentro, que le dimos el nombre de Explorando la obra de Martín Chambi, la representación de los pueblos indígenas en la fotografía latinoamericana, y aquí de fondo tenemos una imagen de nuestro fotógrafo del día, de Martín Chambi, y antes de pasarle la palabra a Leticia y comenzar de lleno con los contenidos, yo quisiera hacer un breve repaso de la pertinencia de esta clase, dentro del contexto de la muestra que estamos presentando en este momento, El Dorado, que no sé si alguien ya la pudo ver, bueno, sé que por ahí los que están lejos les resulta un poquito más complicado acercarse hasta el barrio de La Boca, les cuento que en este momento estamos con la muestra El Dorado, un territorio que abrió en el mes de abril, que va a extenderse por los meses de junio, que arrancamos hoy, y julio también, nosotros actualmente estamos abriendo de miércoles a domingos, así que bueno, ya quedan invitados a ver la muestra, y estamos haciendo este programa de clases a distancia, comenzamos hace 15 días con una clase dedicada a los textiles, y vamos a tener una programación cada 15 días, los días jueves, durante los meses de junio y de julio, donde iremos focalizando en distintos artistas que se presentan en la muestra, y distintos temas que ellos nos presentan. Así que bueno, un breve paneo de la muestra, para que más o menos poner en contexto la obra de Chambi en la exhibición del Dorado, digamos, en su producción en general. La muestra del Dorado abre con esta sala que es bastante inmersiva, es una sala que con la obra de Clorindo Testa nos invita a subirnos en este viaje para explorar... Ah, perdón, yo los voy a ir silenciando, si veo que se silencian sin querer, recuerden mantenerse silenciados, después vamos a abrir un espacio de preguntas para que todos puedan abrir los micrófonos y podamos traer un espacio para conversar. Bueno, como les decía, comienza la exhibición en la sala 1, con esta propuesta bastante inmersiva que nos propone adentrarnos en los mitos del dorado, del dorado americano, y de cómo se fue explorando este territorio desde el siglo XVI, desde la mirada europea con esta avidez de riquezas, y cómo también contrastaba con la riqueza que por supuesto ya existía y preexistía tanto en la naturaleza como cultural en nuestra América. Y adentrarnos en este viaje, aquí la obra de Carolina Caicedo, una obra de videoinstalación que acompaña también en la sala, por eso se ve un poco oscura, porque está oscurecida la sala justamente para potenciar el video, que es un video sobre el río Cauca, es un río en Colombia donde incluso actualmente se hace extracción artesanal de oro. Y luego ya en la sala 2, esta sala totalmente dedicada, nosotros le llamamos la sala monocroma, la sala dedicada a piezas que utilizan el oro como materialidad, tantos de piezas contemporáneas como la que vimos en la clase pasada de Olga de Amaral, que aquí la vemos colgada, o Matías Geritz, que aquí lo vemos en los laterales, el artista alemán mexicano o mexicano nacido en Alemania, como piezas artesanales, coloniales, que están en préstamo del Museo Fernández Blanco, aquí vemos algunos de los textiles, y también otras de las piezas en clases subsiguientes, también nos vamos a detener en las piezas del Fernández Blanco. La sala dorada, bueno, nos invita a pensar estas diferentes acepciones que tiene el oro desde su materialidad, desde su valor material de cambio económico, hasta su valor simbólico, ritual, religioso. Algunas vistas más de la segunda sala. Ah, por acá algunos dicen que ya visitaron la muestra, además también por supuesto tenemos un programa de vistas guiadas para los que nos puedan visitar presencialmente, para recorrer en profundidad la propuesta curatorial de la exhibición, que es bien interesante. Y en la sala 3, cambiamos, cambia la iluminación, y cambia también esta diversidad de colores, de texturas, no porque en la sala 3 pasamos de este oro, que era real, pero también era un imaginario muy fuerte, que guiaba los caminos de descubrimiento y de conquista, y pasamos a una sala 3, donde la diversidad de nuestro territorio se pone un poco en juego en la obra de Teresa Pereda, que es esta obra sobre la mesa, que nos recibe con estas tierras de distintos colores, que ella viene reconectando en esta obra que se llama Habla la Tierra, desde hace más de 30 años, y luego con piezas que desde una diversidad muy rica de materiales, también abordan la diversidad del territorio americano, como las piezas de Santiago Montoya en chocolate, como piezas en plata, la pieza que tenemos del artista boliviano, Andrés Bedoya, las piezas en cobre, aquí tenemos también más piezas que están en préstamo del Museo Fernández Blanco en plata, entre muchas otras, acá tenemos una foto más en plano de la pieza que les decía de Teresa Pereda, y estos puntitos que se ven acá son la pieza que les decía del artista boliviano Andrés Bedoya, que son como unas pequeñas moscas trabajadas en plata 925, con una técnica de joyería, así que tienen como un lejos, es como un cielo y de cerca se puede apreciar todo su edad. Aquí las piezas de Betsabe Romero, que trabaja con el caucho, también el látex, son materiales originales de América, que fueron y continúan siendo explotados en nuestro territorio, entonces también los artistas contemporáneos revisitan un poco esta historia que es material, que es política, que es cultural. Aquí las piezas del Fernández Blanco, sobre todo concentradas en la plata, el uso de la plata en el territorio americano, con el cual nos podemos sentir muy identificados aquí en nuestro país, también marcados por este metal, y nosotros que estamos en la boca del Río de la Plata. Bueno, y llegamos finalmente a la sala 4, que es la sala que aloja la obra de Martín Chambi, es una sala donde esta riqueza del territorio americano está principalmente concentrada en el consumo de alimentos, y aquí nos recibe una enorme papa dorada, papa de oro, como una especie de monumento a la papa, la papa, bueno, ya saben, un tubérculo que ya se cosechaba en América muchísimo tiempo antes de la llegada de los conquistadores europeos, se cree que desde hace más de 6.000 años se cultivaba la papa en sus más de 500 variedades, originaria de la zona de los Andes, y bueno, cuando la papa llegó a Europa, al principio fue rechazada, pero luego la papa conquistó la cultura europea, piensa en la cultura culinaria de España mismo, la tortilla de papas, o sea, es realmente un patrimonio universal actualmente, que incluso en toda la modernidad europea ayudó a terminar con las hambrunas, y aquí tenemos artistas que justamente revalorizan esto de lo cotidiano, como, bueno, aquí tenemos la mesa de la obra de Víctor Gripó, te decimos papa, en el arte argentino decimos Víctor Gripó, y su trabajo de extracción de energía de las papas, bueno, también como alimentos americanos y artistas que lo trabajan, tenemos la pieza de Marta Min Kim, que se llama Pagando la Duda Externa con Maís, y ahí lo vemos con Andy Warhol, y también un sector dedicado al tomate, también originario de América, esperen que paso la foto, sí, vemos, ahí está, esto es como un contraplano de la sala, y ahí podemos ver la ubicación de la pieza de Martín Chambi, que está puesta en una gigantografía sobre la pared, como en una impresión de ploteo, y la fotografía es de la familia Arce, sentado sobre su cosecha de papas. Así que, bueno, hecha esta introducción muy general y muy escueta de todo lo que la exhibición El Dorado está presentando, ahí un poco para que también vean la escala del tamaño de las obras en las salas con público. Bueno, ahora sí, antes de pasarle la palabra a nuestra docente invitada, Leticia Ríaz, la voy a presentar, ella es doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, es magíster en Estudios Culturales y licenciada en Comunicación Social, actualmente es docente de la Universidad Nacional de Rosario, en la Licenciatura en Gestión Cultural, es investigadora del CONICET, coordina el Grupo de Estudios sobre Fotografía Latinoamericana Contemporánea, y se desempeña como investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios en Teoría Postcolonial. También en el Instituto de Estudios Críticos en Humanidades. Obtuvo las becas de Iniciación a la Investigación, la beca doctoral y postdoctoral de CONICET, y es autora del libro La Representación de los Pueblos Originarios en la Fotografía Latinoamericana Contemporánea, seguramente eso nos va a estar convidando en esta tarde, el libro es ganador del concurso llamado Publicaciones para Investigaciones Latinoamericanas 2008, del Centro de Fotografía de Montevideo. Muchas gracias Leticia por acompañarnos esta tarde, y te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, gracias por la presentación, Noemí, gracias por la presencia y el interés por esta charla, por este diálogo que vamos a entablar yo primero, y después espero poder conversar con ustedes, y a la Fundación PROA, por supuesto, por la invitación y abrir la posibilidad de conversar sobre estas temáticas. Bueno, como comentaba Noemí, yo hace un tiempo publiqué este libro, gracias al CDF, al Centro de Fotografía de Montevideo. Mi especialidad principalmente es fotografía contemporánea, fotografía artística contemporánea, pero busco pensar justamente cómo algunas obras de la fotografía contemporánea buscan resignificar, buscan dar otra imagen, cuestionar los imaginarios, que hacia principios del siglo XIX, y, perdón, hacia fines del siglo XIX, y principios del siglo XX, se daba o se generaba sobre los pueblos originarios. Pensando justamente en este corpus de obra fotográfica, fue que tuve que aproximarme a cómo se producían esas fotos o esas representaciones de los pueblos originarios. Lo que vamos a ver hoy, vamos a introducirnos en la obra de Martín Chambi, y en este diálogo vamos a adentrarnos en un tema, a mi entender, bastante sensible, porque vamos a buscar situar en contexto histórico la obra de Martín Chambi, para poder reflexionar sobre la importancia de este fotógrafo latinoamericano en cuanto a la autorrepresentación indígena en dicho contexto. En un contexto donde muchas producciones fotográficas latinoamericanas generaban una visualidad de los pueblos originarios desde una perspectiva racializante y otrerizante, es decir, la búsqueda de construir a un otro. Entonces, pensar en ese contexto cómo emerge una obra de un fotógrafo indígena, muchos lo consideran el primer fotógrafo indígena latinoamericano, rompiendo con los imaginarios que se habían instituido en dicho contexto, imaginarios que tampoco han quedado en el olvido, y eso es la importancia, me parece, de destacar estos temas, sino que en muchos casos continúan vigentes y los vemos reproducidos en fotografías contemporáneas. Entonces, el orden, ahora voy a compartir pantalla, que vamos a establecer. Primero voy a presentar biográficamente a Chambri para que nos ubiquemos más o menos quién es y ya vayamos direccionando un poco estas reflexiones. Después vamos a hablar de este contexto pensando en ciertas producciones fotográficas latinoamericanas de aquel momento y finalmente sí, vamos a adentrarnos en la obra de Chambri pensando justamente qué mirada genera el autor sobre los pueblos indígenas, sobre el Perú de principios del siglo XX. Bien, entonces, voy a compartir pantalla. Se escucha bien, ¿no? Perfecto, gracias. Se escucha perfecto. Ok, vamos acá. Ahí estoy compartiendo. También se ve. Bien. Se ve, se ve. Bueno, gracias. Ahora, acá, para pasar. Ahí estamos. Bueno, iniciamos este recorrido con un autorretrato de Martín Chambri al que voy a hacer referencia y analizarlo posteriormente. Pero bueno, Martín Chambri Jiménez nació el 5 de noviembre de 1891 en Coaza. Coaza es uno de los distritos de Caravallá que se encuentra en la zona quechua del antiplano del Puno, sería al sureste de Perú y al norte del lago Tiquicaca. Chambri nació y fue educado en el seno de una familia campesina quechua. Sus padres, Félix Chambri y Fernanda Jiménez, se dedicaban principalmente a la agricultura. Cuando Chambri cumple 12 años aproximadamente, hay algunos datos que, según los biógrafos, va cambiando entre las edades y demás. Voy a hacer referencia así aproximadamente por estas diferencias en las concepciones de distintos autores. Su padre entra a trabajar como obrero en la Santo Domingo Maining Company, que era una empresa inglesa que había llegado a dicha zona para explotar las minas de oro. Este acontecimiento es un punto de inflexión en la obra de Chambri por dos razones. Primero, el encuentro directo con el extractivismo extranjero hacia los recursos naturales de América, por un lado. Y segundo, y muy importante para lo que vamos a hablar, es su primer encuentro con la fotografía. Se dice que es ahí donde él conoce a unos ingenieros ingleses que estaban dedicados a hacer el registro gráfico, la documentación gráfica de los yacimientos. Esta experiencia marca profundamente a Chambri y en el año mil nueve ocho se traslada a Arequipa, una de las ciudades del sur andinas más importantes, donde la fotografía ya tenía un desarrollo avanzado en cuanto a galerías, en cuanto a estudios fotográficos. Chambri llega a Arequipa aproximadamente a los diecisiete años y su estancia en esta ciudad es un punto de inflexión también en su vida y en su labor fotográfico, tanto en la adquisición de los conocimientos técnicos de la fotografía como porque se vio inmerso en un contexto cultural, en una ciudad cuyo contexto cultural sentaron las bases de su obra, la complejidad cultural que había en Arequipa. En Arequipa ya desde fines del siglo diecinueve aproximadamente lo que eran los trabajos fotográficos y las galerías estaban principalmente en manos de dos fotógrafos artistas muy importantes en aquel contexto que son Emilio Díaz y Max Vargas. Chambri comienza a trabajar en el estudio de Vargas y de alguna forma ahí termina de adquirir los conocimientos técnicos de los dispositivos fotográficos en aquel contexto eran cámaras de gran formato y a la vez adquiere muchas cuestiones de Vargas con respecto a la composición y a la iluminación que son como vamos a ver muy características en Chambri. Permanece con Vargas durante nueve años y tras casarse también en Arequipa con Manuela López Vista y convertirse ya en padre de sus primeros hijos se traslada a Siquani era una ciudad que le permitía una mejor ubicación tanto personal como profesional y económica que está a medio camino entre el lago Tikicaca y la ciudad de Cusco. Ahí permanece aproximadamente dos años es decir es una estancia breve en esa ciudad pero es muy significativa en tanto es el primer momento donde empieza a desarrollarse como profesional independiente y donde genera un vínculo profundo con la región cusqueña es el primer vínculo que tiene durante tres años aproximadamente o esos dos años que permanece perdón me corrijo realizó postales a las que vendía y logró incluso generar una galería donde mostraba tanto los retratos que iba produciendo como los paisajes que en dicho contexto eran de un marcado carácter pictorialista es decir muy influenciados porque era por lo que es la pintura llevaba la pintura a la fotografía a la vez en esa región es donde él da sus primeros pasos en el fotoperiodismo en donde empieza a enviar sus imágenes a medios locales a medios nacionales como la revista variedades y el diario la crónica empieza ya a darse a conocer como fotógrafo profesional y es donde realmente empieza a incursionar en la fotografía callejera es decir la fotografía con luz natural de paisajes de ciudades aparte de las fotografías de estudio es en el año 1920 recién donde llega a Cusco en donde fue se dice que tuvo tres estudios en distintas zonas donde se fue perfeccionando y aumentando sus capacidades técnicas para prestar servicios recordemos que en dicho contexto la fotografía uno debía trasladarse a un estudio fotográfico para ser retratado y finalmente en el año 1924 monta el estudio en el cual va a permanecer más de 40 años que se conoce el estudio de la calle Marqués 67 que es el que vemos en pantalla era un estudio como vemos que tiene una gran claraboya en donde entra mucha luz se trabajaba mucho con la luz continua y como pudimos ver en el retrato y vamos a ver después en muchos de los retratos trabaja con lo que se llama luz Rembrandt que viene esto de una influencia de la pintura que es una luz localizada que entra desde un punto central de luz en este caso las ventanas antes de hablar y de seguir profundizando en la obra de Zambi ya ubicándolo más o menos cuál es el trayecto su origen y los avatares de esta producción de cómo él fue generando un espacio de producción fotográfica personal y profesional me gustaría justamente que pensemos en lo que son eran las fotografías latinoamericanas acá voy a hablar en términos generales por supuesto que hay excepciones al igual que Zambi pero vamos a generalizar por los tiempos también de la clase y por para tener una idea y poder situarnos en contexto o sea cuando hablamos muchas veces del desarrollo de la fotografía en Latinoamérica desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX estamos haciendo referencia a la producción de fotógrafos muchos de ellos extranjeros o fotógrafos locales que se formaban con fotógrafos extranjeros que traían el medio fotográfico en Latinoamérica que utilizaban justamente el medio fotográfico con un afán de documentar nuestros territorios es decir se creaban álbumes postales y archivos fotográficos con lo que intentaban generar un mapa visual en relación a lo que se llamó los procesos de modernización y progreso lo cual se ve ilustrado a través de los avances en la urbanización de las ciudades vamos a ver muchas fotos donde están hospitales escuelas edificios públicos políticos las calles bueno ni hablar de los ferrocarriles de las estaciones del ferrocarril y a la vez se generaron también imágenes que es a la que nos vamos a detener próximamente lo que llamaron las imágenes de tipos es decir tipos populares tipos indígenas tipos negros por otro lado y en contraposición a lo que eran los personajes de la cultura y de la política en todo este corpus este archivo fotográfico que podemos encontrar de aquel contexto en latinoamérica lo que se ve evidenciado era justamente el afán de los recientes estados nacionales post independentistas de producir un imaginario nacional que actuara de alguna forma como fuente de identificación para la sociedad en donde se puso justamente en el centro de debate lo que era la heterogeneidad de las poblaciones de las nuevas naciones que estaban compuestas principalmente por europeos inmigrantes criollos indígenas afrodescendientes y la mezcla de dichos grupos lo que estamos viendo son justamente tomas de vista de grandes ciudades con las urbanizaciones y demás que se comercializaban tanto en álbumes como en postales tanto en los países latinoamericanos como hacia el extranjero entonces cuando pensamos esta búsqueda de construcción identitaria de estas naciones post independentistas lo que va cobrando mucha relevancia que quizás lo han escuchado nombrar es a lo que se dio a llamar el problema del indio ¿por qué el problema del indio? porque el indio empezó a constituirse y a ser construido como un otro desde la genidad aquel que es distinto al proyecto cultural civilizatorio de la modernización lo que llevaba a una definición que esto se veía reflejado no solo en las prácticas visuales como vamos a ver próximamente sino también en la definición de políticas sanitarias de control y de organización de la población indígena en donde se buscaba incentivar la inmigración de europeos blancos para y voy a decirlo con comillas mejorar la composición racial dentro de este ideario del proyecto civilizatorio latinoamericano esto fue todo un proceso que se dio a la vez acompañado por una expansión económica un incremento de la inmigración de europa américa un crecimiento exponencial de la urbanización en las distintas ciudades el incremento también de la alfabetización que fueron planteando justamente el interrogante de que es lo nacional hacia cada uno de los países latinoamericanos y en dicho contexto vamos a ver como la imagen fotográfica va generando un campo visual un mapa visual de estos procesos tanto el proceso de modernización de las ciudades y en contraposición de estos sujetos que quedaban por fuera de los márgenes de la modernización esto se hacía tanto en tarjetas postales como lo que se conoce como tarjetas de visita o también incluso hubo circulación de muchas imágenes de estas en lo que se llama lo que eran las revistas ilustradas del momento de esta manera entonces tanto los tipos negros como los tipos indígenas o incluso en un momento particular los tipos rurales como los gauchos por ejemplo empezaron a ser categorizados e identificados a través de la fotografía recién puse algunas fotos de tomas de vista de las ciudades acá agregué una imagen bueno un fotógrafo italiano radicado en la Argentina en el contexto que era considerado uno de los retratistas más importantes de Argentina en ese momento con su estudio en Capital Federal que es uno de los fotógrafos que acompaña a Roca en lo que se llama en la Argentina las campañas del desierto que es la expedición desde Buenos Aires hacia el sur donde se conquistaron y expropiaron tierras a los pueblos originarios hay muchas anécdotas con respecto a cómo capturaban a los caciques que representaban a dichos pueblos y eran llevados a Buenos Aires eran fotografiados ahora vamos a ver algunas de las que estoy haciendo referencia lo mismo bueno acá lo de la locomotora y lo que quiero llegar es puntualmente a este tipo de imágenes que son tarjetas postales no vamos a hacernos tanta referencia a quienes son los fotógrafos o qué anécdotas esconden cada una de estas postales sino pensar la visualidad de una época con respecto a la identificación de estos grupos humanos entonces estas fotografías que se comercializaban muchas de ellas se encuentran incluso en colecciones privadas si la gente las compraba las enviaba las guardaba están pensadas en lo que más de una vez hemos escuchado de esto del registro de los lugares exóticos como del nuevo continente que es muy de la postal colonial que queda y se reproduce de alguna forma lo que son las postales que después de la ilustración pasan al uso de la fotografía muchas de estas imágenes también son utilizadas por las ciencias naturales la etnografía la antropología y la documentación pues nos hacemos referencia a un contexto donde la antropología positivista generaba herramientas de medición lo que se conoce como cronología y frenología para la clasificación cultural y racial basándose justamente en supuestas diversidades físicas que hacían a la calidad moral en este contexto la fotografía fue utilizada para el registro de estos métodos de medición acá encontré una que se veía en calidad mucho más que otras que pude encontrar en Latinoamérica pero hay algunas que se conocen sobre la fotografía métrica que así se dio a llamar en Bolivia en Argentina y una que estaba con menor calidad pero les quería poner esta que se veía claramente como era el tipo de retrato que se les decía de frente y de perfil de cuerpo entero hacían anotaciones y mediciones de las características físicas se buscaba resaltar el color de la piel que esto es un caso que se dio es una foto de una indígena en Australia acá puse lo que es una tarjeta postal de Formosa Argentina donde el pie de foto dice belleza india van a ver que en las postales es muy común el desnudo fotográfico de las indígenas y todas estas imágenes como vamos a ir viendo acá paso a esta que ahí está lo de la Patagonia haciéndose fotografía métrica eran generadas o respondían a estas convenciones o sea el retrato fotográfico era construido respondiendo a estas convenciones etnográficas donde se situaba la cabeza de tres cuartos de perfil para el registro de los rasgos fisionómicos de los sujetos retratados se resaltaban los tonos de la piel los rasgos faciales las vestimentas y las viviendas muchas veces en los retratos fotográficos hechos en estudios vemos que tienen los telones de fondo donde hay una construcción de una ambientación entonces tanto los retratos como las escenas étnicas lo que buscaban era producir una atmósfera de lo étnico o sea proyectar una imagen de lo que se creía como lo étnico en el retrato fotográfico diferente eran muchas de las imágenes que se creaban de los tipos regionales en donde vemos escenas del trabajo donde los cuerpos si bien ahí el gaucho está en una situación de inmovilidad donde se va a resaltar la función del trabajo donde va a haber acción en las imágenes a diferencia de las postales indígenas donde se trabajaba desde la pasividad de los cuerpos se buscaba crear escenarios que respondían a lo que era el primitivismo y que en los pies de fotos en general se utilizaba siempre los mismos genéricos indios donde en algunos casos se les ponía la zona donde habitaban o la acción por ejemplo indios comiendo entonces podemos decir que estos rasgos en la fotografía en realidad eran construidos y resaltados a partir de una doble intervención una sobre la realidad misma es decir la construcción de escenografías de poses y gestos y otra sobre la fotografía por ejemplo a través del coloreado como vamos a ver en estas dos imágenes entonces estas imágenes se van a ir relacionando con un modelo de lo que se pensaba como lo bárbaro lo incivilizado lo atrasado lo que quedó por fuera de la historia y lo que quiero que quede claro de estas reflexiones es que estas fotografías deben ser leídas como testimonios de los modos en que visualmente se constituyó una alteridad a un otro apoyado en intereses conceptos de un imaginario blanco desde una mirada occidental estas imágenes entonces no tienen que ser leídas como rasgos iconográficos que documentan a un pueblo sino como informantes las imágenes de los productores de las imágenes de la visión que los productores de las imágenes quieren generar sobre los sujetos representados porque hay una reproducción muy clara de occidente de producir a un otro cultural étnico religioso al que se lo ve como diferente y de alguna forma como estas imágenes van respondiendo a regímenes visuales que están canonizados por la modernidad eurocentrada con los cuales las culturas han sido racializadas y jerarquizadas por el proyecto modernidad colonialidad basado justamente en que en la polarización e inferiorización entre el sujeto que observa y el sujeto observado entonces esta perspectiva es importante ver como la fotografía colaboró o fue usada para legitimar estas formas de representación del otro no europeo no blanco que caracterizaba al imaginario dicotómico donde lo blanco es sinónimo de belleza de virtud de limpieza y por el contrario lo negro es sinónimo de la base deshonrada de la de la sociedad donde en el medio obviamente quedaron los mestizos las mezclas en América voy pasando acá y lo que me quiero detener es en un caso particular que es una investigación que también publicó el centro de fotografía de Montevideo en el año 2017 en donde el bisnieto de José Domingo Lazo hizo una investigación sobre los archivos de su bisabuelo José Domingo Lazo es un fotógrafo que en Ecuador generó muchísimos archivos y muchos álbumes de fotos acá están los nombres de ellos en donde buscaba justamente representar los procesos de modernización en distintas ciudades de Ecuador y al mismo tiempo también generó postales que como vemos responden a los parámetros visuales de composición que veíamos anteriormente en donde también están los pies de foto responden a este apelativo genérico indio y me gustaría detenerme en las tomas de vista de las ciudades que produce Lazo esto es un ejemplo entre muchos otros que podríamos dar pero van a ver por qué lo traigo acá bueno hay otras imágenes de Lazo donde está esto del frente y el perfil las imágenes de Quito de Lazo en donde vamos a ver aquí lo vemos en general yo les saqué un detalle no sé si se ve el cursor cuando lo pasó Noemí no no yo lo veo imagino que si yo lo veo todos lo ven sí por acá gracias les quería señalar porque puede ser un poco ahí ven que hay como unos rasguños en la imagen se ven bueno estas imágenes justamente de Lazo es algo que se irrumpe visualmente estos rasguños porque en la fotografía Lazo borraba a los indígenas de la ciudad como un elemento indeseable de esa imagen que se quiere dar a Europa sobre la modernización en Ecuador y esto no es solamente que lo vemos nosotros porque claro no sabemos quién fue borrado lo sabemos porque los propios editores del libro lo ponen en el prólogo lo leo para ser más rápido entre todos para que estemos todos al tanto queremos llamar la atención de las personas imparciales hacia el cuidado especial que hemos puesto en ofrecerles una colección de vistas que se halle exenta del principal de los defectos de que generalmente adolecen y han adolecido todas o casi todas las fotografías de la capital que han sido tomadas por turistas extranjeros y que han circulado en el exterior en sus trabajos aparece como dominante por no decir exclusivo el elemento indígena afeándolo todo y dando pobrísima idea de nuestra población y nuestra cultura en las imágenes seguimos viendo esas siluetas que al ser borradas no sabemos bien quién fue pero universaliza al borrado en este caso la población indígena acá esta se ve acá el borrón incluso hay algunas imágenes que no las puse acá pero que están los viste como si fueran damas antiguas con esas ropas y ahora sí con esta contraposición a la que pasé muy rápido pero quería generar un panorama general de un contexto de producciones visuales sobre la modernización latinoamericana quiero rescatar la obra de Chambi en esto de la necesidad de una autorrepresentación de esta la diferencia que se genera en las visualidades según quién tome la cámara para representar a un pueblo porque en Perú al igual que en el resto de Latinoamérica como decíamos anteriormente la fotografía llegó de la mano de extranjeros que estaban fotografiando el extractivismo en las minas de oro arqueólogos estadounidenses que venían maravillados a descubrir ruinas prehispánicas donde las imágenes se señalizaba la pobreza y la abyección de los sujetos indígenas incluso de los mestizos en muchos casos también y quiero destacar en este sentido la vista de Martín Chambi quien es viene a ver a retratar a su pueblo desde adentro y a la vez no se queda en eso sino que también Chambi logró dar una imagen de las ciudades de Perú con el impacto de los procesos de modernización y la complejidad cultural que eso generaba entonces vamos a ver tanto imágenes como la que están en la muestra una familia en la cosecha de papas fíjense que la mirada es mucho más horizontal las poses son también un poco necesarias en eso vamos a ver que también los sujetos en Chambi están posando porque la cámara era un formato necesita un tiempo de exposición según las condiciones lumínicas que requieren lo estático del cuerpo pero me interesa que prestemos particular atención en la mirada en el juego de la mirada que se hace entre el sujeto que observa en este caso Chambi y los retratados como va cambiando y se va suavizando esta mirada del representado en la fotografía de Chambi pensé que alguien estaba por hacer una pregunta escuché un ruido perdón entonces Chambi va a generar toda una imagen de tanto de la ciudad como de las zonas rurales o los pueblos en el sur andino y ahora sí vuelvo al autorretrato para que lo pensemos y lo analicemos este retrato es el claro ejemplo de la necesidad de autorrepresentación en donde Chambi está mirando una imagen en negativo una imagen en negativo que es suponemos un autorretrato anterior lo vemos a Chambi también en la placa de vidrio tanto él como la placa de vidrio son los que salen de esa sombra resaltando primero sus rasgos indígenas su tono de la piel y un punto importante a tener acá en cuenta es que las placas de vidrio en ese momento no solo eran valoradas por el grado de resolución que tenían no sea la calidad que se lograba en la imagen sino también porque el vidrio podía ser retocado y en muchos casos se utilizaba para blanquear y corregir imperfecciones de los sujetos algo que Chambi nunca hizo en sus autorretratos es decir blanquearse me refiero a este ideal de blanqueamiento que se había impuesto como proyecto civilizatorio de las sociedades latinoamericanas y acá cuando yo digo que Chambi busca generar esta complejidad cultural rompiendo con un estereotipo de lo indígena atrasado por fuera de la historia fíjense que se autorretrata en traje y corbata entonces se expone esto de el indígena profesional respetado en una en la ciudad de Cusco entonces este gran gesto el gran gesto y logro de Chambi que es lo que quiero destacar y por eso planteé el contexto de fotografías latinoamericanas en esta producción de visualidades es justamente tomar esta lente europea fotografía es hija de la modernidad y volverla justamente hacia su mundo fotografiando las distintas grabaciones y matices pero haciéndolos desde adentro es decir se autopresenta y autorrepresenta contrarrestando toda esta larga tradición occidental que encuadra a los sujetos indígenas como no modernos y por lo tanto como si existieran fuera de la historia tiene una gran cantidad de fotos el material de Chambi es fácilmente localizable en internet para el que le interese hay libros y demás que pueden descargarse de internet él hizo muchísimos retratos de distintas clases sociales en su estudio los retratos de indígenas que también están rompiendo con esta idea de las tarjetas de visitas vamos a ver algunos fíjense la diferencia en las miradas de lo que vimos antes de los gestos relajados de la complicidad que se genera entre el retratado y este dispositivo fotográfico lo mismo pasó con las imágenes que Chambi generó sobre el Machu Picchu que tras su descubrimiento adquirieron una gran circulación las fotografías generadas por arqueólogos a nivel mundial donde muchas veces se ponían también a los indígenas ilustrando esas ruinas pero lo que se generaba en esas imágenes es justamente la idea de ruina de pasado de eso prehispánico que ya quedó en la historia lo que hace Chambi con las imágenes del Machu Picchu es revertir eso y traerlo al presente como los monumentos prehispánicos continúan vigentes y son parte imprescindible de la vida de Perú en ese mismo contexto entonces vemos acá bueno este es el autorretrato que Noemi puso en uno de los autorretratos de Chambi en Machu Picchu como el que Noemi puso en la presentación esta es una foto que saca Chambi de una de una visita que hace Ricardo Luna Ricardo Luna es una persona de la alta sociedad de de Cusco donde están bailando en el Machu Picchu en donde entonces por eso decía que lo que busca Chambi es representar a un una cultura prehispánica que continúa vigente en el presente y que se reescribe en la vida de los cusqueños y en la vida de Perú de manera constante y este finalmente es un autorretrato muy famoso él lo van a ver en muchos sitios de Chambi en una de las ventanas icónicas de el Machu Picchu donde él ya ahí saca se saca el traje y corbata y se expone como el indígena perteneciente ¿sí? como de su propia cultura se muestra dentro de de este monumento como propio y decía anteriormente esta es otra foto muy icónica de de Chambi donde decía que él también iba fotografiando esta esta este pasaje de una sociedad tradicional a una a un proceso de modernización es un retrato que saca a uno de sus amigos a Mario Pérez Yañez con una de las primeras motocicletas que llega a Cusco fíjense la composición en donde retrata un ámbito cotidiano de niños jugando y en el centro de la de la de la foto lo que encontramos es la bandera de Perú bueno en su estudio fotográfico como decía fueron fue retratando a distintas clases sociales pero también salía con las placas de vidrio a fotografiar la vida en la ciudad tiene grandes retratos de de los mercados las chicheras familias extranjeras habitando o visitando Cusco y acá me quiero detener en dos fotografías porque de alguna forma tampoco hizo miró para otro lado en lo que son los problemas sociales y lo que y de las muchas maneras que el colonialismo negó a los indígenas o sea hay fotografías de Chambi que ilustran muy claramente el modo en que la mirada colonial o colonizadora limitó y distorsionó la visión indígena la primera es esta que es una imagen que está en la puerta de lo que hoy es el museo arzobispal el ojo como podemos ver en el recorrido de la foto en la lectura de la foto lo primero es nos lleva a ese punto de fuga que baja por la calle hasta perderse pero si también vemos hacia el costado acá hay dos indígenas que nos están también mirando entonces cuando descubrimos este otro punto la imagen empieza a hacerse desestabilizante entre esta línea de fuga y los sujetos retratados entre estas grandes murallas incas en una foto en donde es más claro este juego visual que en donde Chami nos ayuda a desvelar el velo de lo que la modernidad y la colonialidad nos enseñó a ver y peor a lo que no tenemos que ver es una famosa foto que se llama novia en la mansión Montes es una foto maravillosa en cuanto a la composición para analizarla es es increíble en todos los aspectos donde vemos a una novia resaltada con su traje blanco orgullosa y voy a hacer un acercamiento porque era bastante complicado acá mostrarlo lo que se ve al lado de la novia acá no sé si lo vemos es totalmente perceptible en esa imagen justamente descubrimos en el costado a una sirvienta indígena que emerge de la oscuridad que nos estuvo mirando todo el tiempo en ese juego de visual tan característico de Chambi es como una performatividad que hace con las miradas de los retratados y nos muestra esta dualidad esta blancura de la cola de la novia de traje de la novia y la oscuridad que envuelve a la sirvienta que es un testimonio claro del momento de la división racial y de la división de clases que operaba en Cusco desde ese momento entonces Chambi viene a revertirnos esa mirada colonial que otrifica objetiviza y degrada fotográficamente a los indígenas otra fotografía muy famosa canónica de Chambi es justamente la del gigante de Paruro que él conoce en un mercado un sujeto que tenía gigantismo que en ese momento no se conocía su identidad a través de esta foto logro tener mayor visibilidad si buscan también van a encontrar anécdotas y demás de esta imagen pero volvemos a pensar en este juego de la mirada la mirada pasible del sujeto fotografiado no ya la abyección del sujeto puesto delante de la cámara para ser identificado y clasificado con esa mirada de desconfianza de resentimiento en donde vimos anteriores retratos de las tarjetas de visita Chambi también es un gran paisajista y un gran ha hecho muchas tomas de ciudades tomas de vistas en donde se ha destacado como veremos por la iluminación y la composición de la visita también fotografió dentro de su estudio a mujeres de la alta sociedad donde vemos emerger esas búsquedas del cosmopolitismo por la llegada de la moda europea de los 20 y los 30 a Cusco y también fotografió justamente en los años 50 el terremoto que destrozó Ciudad de Cusco volvió ruinas se dice que esta fotografía la sacó durante el terremoto pero lo importante es que muchas de las fotografías de Chambi en ese momento fueron utilizadas después para la reconstrucción de la ciudad y una ciudad que en su reconstrucción generó un crecimiento demográfico importantísimo en todos estos momentos Chambi empieza a tener una importante notoriedad en el cono sur principalmente en Argentina y Chile pero su obra no tuvo un impacto internacional hasta después de su muerte en 1973 cuando antropólogo Edward Reine toma la iniciativa de preservar su archivo y revalorizarlo un esfuerzo que eso lo comienza en 1977 que llevó o terminó en una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1979 y posteriormente recién en el 2005 se genera el archivo Martín Chambi en Perú como reflexiones finales y no me quiero extender mucho más porque ya estamos cerca de las 6 y me interesa que podamos comentar y entrar en diálogo desde este autorretrato de Chambi donde él se saca con la motocicleta de su amigo que anteriormente vimos como esa postal de la modernización en Cusco pero como reflexión final me gustaría dejar pensar en cómo justamente recapitulando lo que vengo diciendo cómo Chambi irrumpe en un contexto produciendo una autorrepresentación de la cultura indígena en la que se rompe las formas canonizadas de representación en una sociedad jerarquizada y clasificada racialmente por la matriz colonial del poder que hizo posible justamente una organización socioeconómica del mundo moderno colonial a través del control del poder de la naturaleza del ser y del saber o sea la obra de Chambi pone de manifiesta cómo la construcción de la alteridad en América Latina porque estamos entrando acá pero también en otras latitudes pasó lo mismo se transformó en una afirmación de la identidad de Occidente en el sentido en que lo no europeo es todo lo negativo y Occidente lo positivo categorías binarias en donde el otro o la alteridad no puede representarse a sí mismo y estas imágenes producidas desde esas visiones hegemónicas se naturalizan y empiezan a reproducir en nuestros imaginarios y la obra de Chambi permanece en la historia justamente porque nos invita a generar esta visión crítica sobre una larga tradición de representación de los sujetos no europeos poniendo de manifiesto lo que es la violencia del colonialismo y la influencia que tuvo el colonialismo en las prácticas visuales y en la producción de esas alteridades en donde se instituyeron imaginarios de subhumanización de ciertos grupos humanos muchas gracias por la atención abrimos ahora sí micrófonos yo perdí de vista el chat también dejé algunas imágenes más para que sigamos viendo porque la verdad es un regocijo a la mirada la fotografía de Chambi gracias Leticia por tu exposición realmente fue muy clara y la verdad fue muy muy emocionante ver todas estas imágenes y con esta perspectiva destacando esta perspectiva identitaria que hay en su obra tan tan conmovedora y por otro lado también esta no pienso que por un lado esta reflexión que comparto así con con nuestra audiencia de hoy estas imágenes que por un lado son testimonio de una época son documentales inclusive esto que comentabas que ayudaron a la reconstrucción de la ciudad pero por el otro lado se ven tan vigentes como que son muy son muy actuales en ese sentido me parece que Chambi combinó bien es ser un poco un adelantado a su época o saber leer como tener una estética propia que iba un pasito un poco más allá y al mismo tiempo sin perder ese desarraigo o sin esa mirada occidentalista que por ahí le hiciera como perder el ojo sobre su comunidad y por eso también ha pasado mucho la historia la obra de Chambi ha sido valorizada sin a ver no ha quedado exento también de la exotización en otros momentos o sea la apropiación de su obra en ciertas en ciertos contextos expositivos y demás también ha sido sujeta de la del exotismo de este indígena que fotografía por eso quería destacar este punto de vista de la autorrepresentación y no olvidarnos quién es Chambi y que cuando vemos una foto de Chambi no es esa búsqueda de exotización de su propio pueblo todo lo contrario le está retratando desde adentro está mostrando su cultura revalorizándola y a la vez integrándose el mismo en un proceso de modernización y en los impactos y en la complejidad cultural que se generaba en estos avances de los proyectos civilizatorios latinoamericanos Bueno acá te retomo un poco el chat por ahora ninguna pregunta no sé si alguien justo iba a hacer alguna pregunta pero bueno quiero igual transmitirte que hay muchos saludos muchas felicitaciones acá la gente muy contenta con con tu exposición a ver María Rosa siguiendo esta línea quería preguntarte por el proceso de exotización que se le atribuye a Mario Testino también fotógrafo peruano dentro del ámbito de la moda hacemos un salto así a la fotografía contemporánea ¿cómo es la pregunta? ¿me la repetís Noemi? siguiendo esa línea quería preguntarte por el proceso de exotización que se le atribuye a Mario Testino también fotógrafo peruano dentro del ámbito de la moda desconozco el ámbito de la moda me parece que te voy a deber la pregunta necesitaría ver algunas fotos pero voy a incursionar en eso porque también ha pasado mucho de no conozco exactamente la obra de él puedo pecar de de decir perdón así lo digo una burrada pero hay también un apropiacionismo de los tejidos de las ropas de los indígenas por parte de la moda que hay fuertes denuncias sobre eso yo no conozco tanto pero hay un apropiacionismo también de cultural podemos seguir hablando siempre de un extractivismo cultural natural hacia los pueblos originarios o sea es como hay que diferenciar esto y si sirve para tu reflexión sobre sobre tu destino es uno puede hablar con el otro puede hablar por el otro entonces ¿desde dónde hablamos? si hablamos por el otro ¿qué estamos diciendo? ¿desde qué lugar lo estamos diciendo? cada uno tiene voz propia entonces está bueno dejar esas voces cuando hay un apropiacionismo histórico cultural hay que ver desde qué lugares se hacen cómo se proyectan las imágenes cómo se construye lo que decíamos anteriormente ese otro en lo contemporáneo que no es lo mismo que en aquel contexto por supuesto por eso decía al principio y aclaré no estoy hablando de un momento histórico todo esto continúa muy vigente en nuestros imaginarios y vemos reproducciones de estas fotografías incluso hoy en día tanto en la fotografía documental como supongo en la fotografía de moda que no es mi campo y ni hablar desde el campo del arte sí acá en el chat varios se suman a la conversación bueno Natalia nos agrega que es un fotógrafo de grandes marcas ahí también me parece que justo era una conversación que también tuvimos con Leticia previamente a la clase esto de la fotografía por ahí con fines comerciales contemporáneas también tiene como sus propios códigos y muchas veces los fotógrafos juegan con estos códigos de lo publicitario si se quiere así que me parece que ahí hay algo que no es solo en el caso de Testino sino que hay muchos fotógrafos que muchas veces se los critican o se les entra como por este lado de la estetización casi como comercializando como cierto imaginario Natalia igual por eso digo no conozco porque quizás o sea quizás también está cambiando la moda o intentando revertir lo que yo muchas veces pienso de algunos países latinoamericanos donde las imágenes de moda están encarnadas por un cuerpo europeo que nada tiene que ver con nuestras corporalidades latinoamericanas entonces también eso pasa y una aclaración mi especialidad es fotografía contemporánea en realidad de autores que buscan justamente exponer a través del arte contemporáneo la denuncia de este tipo de imaginarios por ejemplo no sé si conocen en Perú la fotógrafa Milagros de la Torre que es una fotógrafa peruana justamente que hace una obra que es maravillosa que invitó a que puedan buscar y recorrer que es Bajo el Sol Negro que trabaja justamente revirtiendo lo que era el proceso de los fotógrafos callejeros llamados minuteros que al hacer la fotografía el sujeto retratado por el propio proceso de un revelado instantáneo para que te puedas llevar la foto por esos minuteros había un aclaramiento de la piel entonces ella genera todo un dispositivo visual donde interrumpe ese proceso y deja a los retratos con lo que era el proceso de revelado expuesto que era un mercurio cromo rojizo que dejaba como una máscara en el rostro de los retratados entonces un tiempo publiqué un artículo sobre esta obra que pensaba en cómo Kant el filósofo Kant había hecho la distinción de razas y a la americana la había llamado la roja bien acá sigo viendo que hay chat a ver bien María Rosa entonces estaba contando que te gustó el trabajo voy a dejar de compartir así puedo ver mejor si alguien quiere abrir el micrófono comentar algo están más que habilitados voy a gracias por el dato voy a tomar nota María Rosa de la obra de este fotógrafo para conocer sobre el tema y ver también qué debates surgieron con respecto a esto esto es lo bueno de los encuentros compartir información te dejamos tarea no si por favor acá me abrieron la curiosidad ahora sí si querés dejar tu contacto yo te paso porque son grupos de dentro del campo de estudios de la moda que justamente están conversando sobre esto justamente la semana pasada y es apasionante porque ellas son peruanas y son colombianas y están muy formadas académicamente y participan digamos de todo este campo cultural de la moda donde se está repensando digamos justamente todos los procesos de decolonización hay un debate muy fuerte en este momento en relación a decolonizar la moda tanto en Brasil con el tema de lo afro como en Argentina que recién empieza esto digamos con el tema de los patrimonios y del rescate no rescate sino la revaloración de los de las producciones digamos de las culturas de los pueblos originarios me reinteresa les dejo un email para el que quiera contactarme o entrar en diálogo siempre bienvenides buenísimo María Rosa gracias acá también María Tapia también se le interesa y así que si quieren después centralizamos y compartimos información a los que para que estén en intercambio y quiero rescatar algo del chat que puso Dora que bueno muy interesante y hermosa la obra de Martín Chambi quiero destacar la obra de Madres del Monte fotos de mujeres indígenas y de Julio Pantoja fotógrafo contemporáneo tucumano de Pantoja hemos tenido fotos acá en Proa bueno Pantoja es uno de los fotógrafos que yo trabajo en el libro Julio es un gran un gran fotógrafo argentino tiene todo mi respeto y admiración bueno él esa obra que se llama Las Madres del Monte las hace las empieza a hacer primero él estaba trabajando como reportero para Greenpeace por la quema de los montes en el norte argentino y lo que él cuenta me contó en una entrevista es justamente que lo que él veía desde el aire eran grandes extensiones de tierra quemada que se veían como cuadrados blancos en donde él empieza a trabajar ah gracias ahí están las las fotos en donde él comienza a trabajar justamente en el reclamo por la recuperación y preservación de las tierras que encarnaban estas mujeres de del norte argentino y las las trabaja primero con ese ese telón de fondo blanco que remite a estas extensiones de fuego quemado pero que entra en resonancia cultural con muchas cuestiones primero lo que veíamos anteriormente estos telones de fondo que eran construidos como escenas étnicas hace reminiscencia a esa construcción visual y a la vez con el título obviamente Madres a los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo y la lucha de estas mujeres indígenas por la conservación y preservación de las tierras él después una obra este proyecto lo continúa en México que era la obra si mal no recuerdo se llama Mujeres, Maíz y Resistencia en donde vuelve a trabajar con el telón acompañando a mujeres que en México luchan por la preservación del cultivo de maíz originario también ha trabajado es un gran fotógrafo gracias por traerlo al recuerdo en este momento a colación en esta charla buenísimo esperen que dejo compartir quería para ponerle un poco de imagen a la a la palabra acá nos piden María Tapia al margen de esta excelente charla quiero preguntar si queda grabada queda grabada ¿puedes repetir el nombre de tu libro? el libro se llama la representación de los pueblos originarios en la fotografía latinoamericana contemporánea está para leerse virtual en la página del CDF centro de fotografía de Montevideo para los que no lo conocen los libros que publica el centro de fotografía están en papel para comprarlos pero no tienen distribución o sea se consiguen en el centro de fotografía o lo pueden leer virtualmente Bárbaro Leticia si te parece nosotros armamos para después del cierre de la clase unos días después armamos un PDF con links de interés por ejemplo a todos los fotógrafos que se mencionan que se aplican en página web lo armamos y lo compartimos así que si estás de acuerdo compartimos también el link a tu libro así lo pueden chusmear y hay un libro muy interesante para los que están con muchas ganas también de leer cuestiones de la fotografía andina de Perú es un libro clásico que es el de Débora Pole no sé si lo han conocido es una antropóloga que ya te digo el título porque no lo recuerdo entero que es Visión raza y modernidad una economía visual del mundo andino en imágenes se llama el título yo después te lo paso Noemi lo tengo en PDF para el que le interese también porque ella ahí hace un recorrido profundo sobre los avatares de las representaciones visuales centrados en Perú es un clásico Bueno ahí ya lo están pidiendo por chat así que sí genial lo sumamos entonces a los materiales anexos que les enviamos después que también les vamos a enviar una encuesta de la actividad y ya también les mandamos el tema de la próxima charla que va o sea 15 días va a estar centrada en la colección del Fernández Blanco vamos a presentar un poco al museo y nos vamos a centrar en las piezas que están en préstamo aquí en El Dorado perdón que estoy acá en la oficina y tengo las compañeras cosas que pasan en la virtualidad yo tuve suerte que mi gato quedó durmiendo en la ventana y ni apareció no reclamó no reclamó no reclamó nada bueno perdón Carolina te pasará con la obra si tenías alguna recomendación específica para la fotografía del gigante de Paruro la estoy investigando pero bueno las fuentes siempre son como la parte más difícil de encontrar fuentes más directas de anécdotas y esas cuestiones no yo así puntual para decirte ya en 3, 2, 1 no he leído muchas cosas sueltas sobre sobre esa foto lo mismo que te pasó a vos o sea mucha anécdota en casi todos los libros que hablan o páginas o artículos se hace referencia a esa foto pero sí puntual no no sé decir como uno porque bueno alguien que la haya estudiado así puntualmente como diciendo bueno centro mi investigación o parto de mi investigación desde esta fotografía desconozco puede llegar a existir pero bueno bien y ahí envié el texto de Deborah Poole que lo tenía porque bueno también lo estoy trabajando cuando tengas la investigación socializala que estás haciendo una tesis estoy terminando mi licenciatura en artes en la UBA sí una monografía de seminario en realidad pero bueno me enganché y por eso genial genial bueno a socializar esos trabajos enriquecen bueno si les parece dejamos acá porque ya estamos pasaditos de la hora les agradecemos un montón por haberse quedado y muy especialmente a Leticia por toda su generosidad para para compartirnos este grato momento y bueno nos quedan ahí un montón de puntas para para seguir en conversación así que bueno nos vemos la próxima gracias sí Mariana Jordano también ahí están nombrando otra muchas gracias gracias por la atención gracias Noemi por por tu atención y invitación darme el espacio gracias por todo chau hasta la próxima muchas gracias chau chau chau